Este video es diferente a todos los videos que hemos hecho. Se trata sobre un viaje, sí, pero más que un viaje físico es acerca de un viaje en el tiempo, un viaje espiritual. Una época en la que mi vida andaba de cabeza, y no me refiero a desorden, no me refiero a excesos, nada de eso. Yo vivía literalmente de cabeza. Puede que algunos no lo sepan, quizá otros no lo recuerden, pero yo hice capoeira casi desde los 16 años. Fue un romance apasionado que duró alrededor de una década en el que las acrobacias y los movimientos corporales me dieron de comer. Yo vivía capoeira 24 horas al día. No había nada en el mundo que pudiese controlar mis ganas de quitarme los zapatos y simplemente entregarme a su ritmo, a su energía, a su vibrar. Pero así, de la nada, un día cualquiera la capoeira y yo nos decidimos divorciar. Y aunque el divorcio fue final, siempre quedó pendiente una última firma en ese papel de separación. Verán, yo había amado la capoeira durante 10 años, y aunque había conocido Brasil, me faltaba llegar a donde todo comenzó. Bahía. Por eso, 10 años después de haberla dejado, vine a Salvador con la curiosidad de volverla a encontrar. No con la esperanza de retomar ninguna relación, pero sí como para cumplir un sueño que había quedado inconcluso. Y tal vez, si el cuerpo y el destino me lo permitían, intentar estar de cabeza una vez más. Pensábamos comenzar la búsqueda en el famoso Mercado Modelo, un sitio de venta de artesanías y otras cosas que es mencionado en un sinnúmero de canciones de capoeira. Pero mientras estábamos en camino, decidimos dejarlo para el final. Después de todo, si llegábamos a comprar algo, íbamos a tener que cargarlo durante el resto del día. La jornada recién comenzaba y preferimos dejar las compras para después. Por eso, comenzamos la búsqueda en el elevador La Cerda. Un ascensor antiguo, de hecho el más antiguo de la ciudad, que servía para conectar la zona alta de la zona baja. Con el pasar de los años, este elevador de 72 metros pasó por varias reformas y se terminó convirtiendo en uno de los atractivos principales de la ciudad. Y aunque sabía que ahí no iba a encontrar nada de capoeira, subir nos iba a quitar solamente 30 segundos. Y no sé ustedes, pero pagar 15 centavos de real para tener esta preciosa vista del Mercado Modelo y de Salvador en general, de hecho vale la pena. ¿Cuánta historia esconderá estas calles? ¿Cuántas veces se habrá visto capoeira desde acá? ¿Cuántos maestros históricos habrán subido por este elevador? ¿Cuántos habrán disfrutado la misma vista que ese día disfruté yo? Pero, subir no hizo más que llenarme de más ganas de continuar mi búsqueda. Después de todo, el siguiente paso luego del elevador la cerda, era el que quizá más esperanza me daba. Ahí de todas maneras iba a encontrar capoeira. Ahí, de todas maneras, lo podría volver a intentar. El Peloriño fue el centro de la ciudad durante la época de la colonia portuguesa. Sus calles antiguas y empedradas aún guardan la apariencia de lo que en algún momento fue uno de los mercados de esclavos más antiguos del continente. Y si habían esclavos, de todas maneras había capoeira. Bueno, nos hemos venido al Peloriño, que es el barrio más clásico de Salvador Bahía. Es súper antiguo, también hay muchas casas de colores, hay muchas tiendas de artesanías y demás. Y por supuesto, seguramente hay mucha capoeira, porque hay bastante ropa de capoeira. Sé que hay muchas academias de capoeira aquí en el Peloriño. Ha sido mencionado en muchas de las canciones de capoeira que yo canté durante la época en la que entrenaba. Así que estoy esperanzado que este es el lugar en el que voy a encontrar lo que tanto estoy buscando. Pero a pesar de la ropa, de los berimbados, los cachichís y los panderos, Ese día, la suerte no estuvo con nosotros en el Peloriño. Sus calles tenían todo, estaban llenas de color, pero les faltaba eso que yo tanto estaba buscando. ¿Será posible que en la primera capital de Brasil, en el barrio más emblemático, a plena luz del día, no haya nada de capoeira? ¿Tanta mala suerte pudo tener? No, me rehúso a creerlo. En el año 2006, en el barrio de San Antonio, una antigua prisión abandonada que había estado siendo utilizada por algunos grupos de capoeira como centro de entrenamiento, fue nombrada por el Ministerio de Cultura como el Fuerte de la Capoeira. Actualmente, alberga varias escuelas y tiene una sala dedicada a guardar libros y archivos sobre esta arte. San Antonio está a solamente 2 kilómetros de la Plaza del Peloriño. Bajo el sol y con los más de 30 grados de temperatura que nos acompañaron ese día, demoraríamos media hora en llegar. No podía creer que estaba solo una firma de reencontrarme con mi pasado. Luego de tanta espera, solo unos pasos me separaban de saber si realmente lo podría volver a hacer. Y aunque el ingreso fue gratuito y las puertas estaban abiertas, nos encontramos con que todas las escuelas estaban cerradas. Sí, el Fuerte de la Capoeira, el lugar que junta distintas escuelas y que desde más de 30 años funge de centro de entrenamiento. Ese emblemático sitio de cultura y tradición había decidido no cumplir con mi deseo. Mi suerte parecía echada. ¿Era posible que alguien camine tanto a través de distintos lugares de Salvador y no encuentre un solo capoeirista? Parecía que lo que yo necesitaba era un milagro. Y yo sabía exactamente a dónde ir a buscarlo. La vida de la Capoeira Alguien de Bahía, Perú, un capitalista que tenía la posibilidad de viajar, ¿no? Traían siempre estas cintas. Fita de Ulembranza de un señor Dubonfín de Bahía. Y nos les regalaban como recuerdos, nos amarramos los tres nuditos que tienes que amarrarte. Un deseo por cada nudo. Y de hecho, uno de los deseos siempre era, espero conocer algún día, ¿no? La Basílica del señor Dubonfín de Bahía. Y ahora que estoy acá, tengo muchos sentimientos encontrados, pero... Lo que sí puedo decir es que es un lugar lindo. Es... es bonito, de verdad. Confieso que no soy creyente. Jamás le he pedido al destino o algún poder divino que me solucione la vida. Pero estaba ahí. Y aunque suene repetido, ese también es un lugar que aparece en las canciones. Así que antes de ir a nuestro último destino, el Mercado Modelo, amarré mis nudos y pedí mis deseos. Por si acaso. No les voy a hablar de los más de 100 años que tiene el Mercado Modelo. Tampoco les voy a decir que se ha incendiado como 5 veces. Lo que sí les voy a contar es que ese día, el que me recibió en la puerta fue mi pasado. Música. 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 Y así termina este relato. Música. 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 recibir y encontrarle el lado positivo a la vida. Yo estaba ahí, en el escenario de las canciones, en la meca comercial del antiguo Salvador. Estaba respirando el mismo aire que había respirado la historia que fundó esta ciudad. Estaba caminando por donde esa misma historia se había creado. No habré visto la capoeira que esperaba, pero conocí a toda su familia y eso ya es más de lo que había soñado. Por eso, y como queriendo que la jornada no termine nunca, decidimos dar una vuelta más antes de irnos. Y ahí estaba ella, esperándome con ansias. Se había hecho la difícil, pero sabía que la estaba buscando. Eras tú, capoeira, guardando tu presencia para sellar con oro el final de esta aventura. Tenías que aparecer. Lo sabías. Lo sabía yo también. Lo que ahora tocaba descubrir es si yo aún podría contigo. Después de todo, ¿no es eso lo que todos queremos saber? Y ahí estaba, ¿no es eso? Y ahí estaba yo. Una vez más, después de mucho tiempo, de cabeza. Lo más curioso es que no hizo falta recordar nada. Mi cuerpo simplemente respondía a lo que en algún momento había sido parte de mí. Y aunque no se sentía todo tan natural como antes, la conversación con la capoeira fue tan fluida que casi no me di cuenta. Después de todo, no puedes quitarle a alguien una década y hacer como si ese tiempo nunca hubiese existido. Mi época de capoeira existió. Me empujó de alguna manera a convertirme en quien me convertí. De hecho, son muchos los aspectos de mi vida en los que aún aplico lo que aprendí con ella. En cierta forma, es como si aún viviese dentro de mí. Siempre latiendo desde el fondo de mi corazón al ritmo del berimbau. Son 10 años que no hacía capoeira. 10 años de los músculos que no funcionan, no se encuentran. 10 años de recordar en el momento, ¿no? Es un poco la sorpresa de que te agarren así de la nada y que entres. Pero son bonitos recuerdos. Fue una buena época. Fue una época de mucha diversión. Yo era otra persona. La capoeira me hacía alguien diferente a quien probablemente yo hubiese sido. ¿La pasé bien? Me gustó. Ha sido un bonito romance con la capoeira otra vez. Que bom estar con ustedes aquí en esta roda con este conjunto. Bahía ché. Aché Bahía. Bahía ché. Bahía ché. Bahía ché.